Hola, buenos días, mi nombre es Claudia Maza, soy docente de la casa en la materia o la asignatura problemas turísticos contemporáneos. Lo que tiene como finalidad este video es poder darles una introducción, una somena introducción respecto a cuestiones académicas y administrativas para poder regularizar la asignatura. La asignatura comprende siete unidades, las cuales abordaremos inicialmente todos estos conceptos básicos para comprender al turismo, estos conceptos que van a ser utilizados de ahora en más en toda la carrera y como profesionales en turismo, así como también vamos a abordar las diferentes etapas por las que ha transitado el turismo hasta llegar en los tiempos actuales del postmodernismo. También vamos a trabajar, además de lo que es el concepto y las diferentes características del postmodernismo, la relación del territorio y el turismo, esta nueva configuración que se hace del territorio, de este uso del turismo en su relación también con el territorio local, como así también regional e internacional. Y también otro de los temas esenciales de lo que es la problemática en turismo es la seguridad, la seguridad abarcada en referencia a lo que es el concepto en sí de seguridad, los temas que abarca la seguridad en turismo, como así también las responsabilidades que se tienen en cada uno de los actores que están implicados de manera directa o indirecta también en el turismo. Además, como otro de los temas importantes de la asignatura, son el abordaje de los diferentes efectos que condicionan a la actividad turística, estos efectos que pueden ser tantos directos o indirectos de lo que es la actividad turística y que la condicionan de una manera tanto positiva como posiblemente negativa. Sin duda, el abordaje de lo que es el turismo y ambiente es también esencial para la asignatura, sobre todo en estos últimos años, en donde la lógica de la sostenibilidad está muy presente en los destinos turísticos, en el desarrollo de los mismos, por el cual también se va a trabajar lo que es el concepto, lo que ha sido la evolución de lo que es la visión del ambiente en estos tiempos también actuales. Y, por último, lo que vamos a realizar es, como dándole un marco a todas las problemáticas que hemos abordado, es lo que es la política turística. El concepto de lo que es la política turística y lo que es en sí la política turística, la configuración de lo que es la articulación entre el sector público y el sector privado en lo que es el abordaje político y esta visión también tenida desde el plano internacional como regional y local. Vale decir que es muy amplia la temática que presenta la asignatura, pero muy importante cada una de ellas para poder conceptualizar y comprender el abordaje integral que tiene la asignatura, como así también la lógica del turismo. Es esencial poder comprender estos temas, por eso es una materia también introductoria dentro de la carrera y a partir de esto entonces podemos tener una visión más general de lo que son los temas que involucran a la actividad turística. Pasando de tema y cuestiones administrativas, me interesaría resaltar que nosotros tenemos dos trabajos prácticos, los dos trabajos prácticos son individuales, están relacionados con lo que es la bibliografía obligatoria, esta bibliografía obligatoria que ustedes la tienen totalmente digitalizada y planteada en un plan de trabajo, este plan de trabajo que lo tienen desde el primer día de clase en el campus, con lo cual ustedes pueden organizar sus diferentes responsabilidades y actividades que tengan a lo largo de la cursada, pero también es importante recalcar que los foros de participación son también esenciales para poder integrar estos conocimientos que uno les acerca y sobre todo para poder terminar de comprender e interpretar esos temas que se están dando. Por eso la participación de manera colectiva en estos foros ayuda a todos a poder comprender si quedaron algunos temas que hay que profundizar aún más o que son disparadores para otros temas o para articular con otras temáticas también. Finalmente, para la aprobación de la asignatura se les da una serie de oportunidades para rendir los exámenes y estos exámenes son sí escritos y presenciales. Bueno, eso es todo. Les dejo una cálida bienvenida y nos vemos en la cursada.